¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien porque yo estoy más que bien, estoy excelente porque ya somos 50.000 suscriptores Hace unos meses cuando me creé el canal de YouTube, la verdad, les soy sincero, nunca pensé que íbamos a llegar siquiera a los 1.000 suscriptores Pero ahora somos 50.000 en esta hermosa familia que hemos creado todos juntos, pero especialmente ustedes Sin ustedes, sin ayuda de ustedes, que siempre comparten mis videos con sus amigos, les dan like, los comentan Nunca hubiéramos llegado a ser tantos en esta familia Porque detrás de ese número que dice 50K, que parece tan simple, hay 50.000 ustedes que se suscribieron Así que nada, por mi parte les quiero decir que los quiero un montón, muchísimo Y que espero que sigamos creciendo en esta familia, porque ahora somos 50, pero vamos a seguir creciendo seguramente Y que estemos por mucho tiempo más juntos, y nada, eso, los amo Pero por otra parte si me seguís en Twitter habrás enterado que hice una promesa La promesa decía que si llegábamos a los 50.000 suscriptores, cosa que la verdad nunca pensé que íbamos a llegar Me iba a descolorar el pelo, así que como las promesas no se rompen o no se... No, no se rompen no, se cumplen Acá tengo la cosa esta Pero ustedes no tienen la culpa, yo soy el boludo que hago promesas Y yo voy a ser el boludo que voy a tener que cumplirlas Así que vamos a ver que sale con este polvo y este agua oxigenada Bueno, tengo el polvo decolorante, el agua de 30 volúmenes y un tarrito para hacer la mezcla La verdad que yo creo que me va a quedar bastante mal, mi idea era ponerme arriba, decolorarme arriba y dejarme negro a los costados Y no se, creo que me va a quedar bastante mal La única vez que me decoloré el pelo fue cuando me hice acá el mechón, tipo 6 Mali, hace ya como un año por ahí Pero es toda otra cosa, esto es como todo el pelo, así que vamos a ver que sale Vamos a leer las instrucciones a ver lo que dice Modo de empleo, mezcla, mezcla el contenido de este sobre No abre Tengo un problema para abrir las cosas, no abre Ponemos un poco de polvo Ahora ponemos el agua Bueno, finalmente quedó esto, espero que esté bien Y si no, se me caerá todo el pelo, pero bueno Y bueno, ahora vamos a ponernos y vamos a ver que onda que sale Creo que hay que dejarlo una hora por ahí, o no sé Pero bueno, si no de última ando así No, salgo de mi casa así Encima está difícil porque no se ve el pelo muy bien, no se diferencia muy bien acá en la cámara Y bueno, se me va a complicar No, no sé, encima no sé cómo ponérmelo Pero bueno, ya fue Ya fue, ya fue, Alejo, ya fue Creo que lo estoy haciendo bien Si no, ya está Bueno, esto Lo hacemos así Es muy bien con este Oh, chabón, ¿qué estoy haciendo? No, 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 para abajo, no, para abajo, no, para abajo, no Ya está Ahora vamos a esperar No sé, voy a ir viendo cuánto tiempo espero Pero espero que no se me caiga el pelo Ni nada por el estilo Bueno, ahí está Me estoy poniendo las cosas estas Y ya se nota como Como se está poniendo rubio Por ahí acá no se nota, pero A ver No, no No, falta que se me colore la ceja ahora La puta madre No, 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 no Encima me lo tengo que dejar porque estaba en naranja Chabón, ¿qué estoy haciendo con mi cabeza? Ah Ya quiero ver cómo me queda Ya sé que me va a quedar muy mal Pero bueno, ya está Quiero ver cómo sale, qué sale de esto ¿Ya estará esto? ¿O faltarán unos minutos más o qué? Encima les tengo que contar que yo No anote en qué tiempo empecé Cuando me lo puse Así que no sé si va a media hora, una hora 40 minutos, 15 minutos, no sé Bueno, ahora vamos a ver cómo Me quedo No, mirá cómo No, mirá lo que hice esto ¿Qué carajo me hice? ¿Qué carajo? Bueno, pará, me voy a lavar el pelo Y vamos a ver cómo me quedo Ok, gente Ya me enjuague el pelo Y... Esto fue lo que quedó No sé No sé qué decir Bueno, a mi parecer Quedo distinto No, una cagada, pero bueno Qué sé yo No sé No sé Es diferente a lo que tenía No estoy todavía acostumbrado Pero bueno Quedo No quedo tan mal Pensé que iba a quedar peor Pero... Quedo... 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 O sea, no es que no me guste Quedo... Ahí, ahí, ahí Hay que ver cuando me peine Si me queda bien Pero bueno Ahora me voy a opinar Esto fue lo que quedó Me hice cagada En la cabeza Así que... Bueno Si te gustó Dale like Y comentenlo A ver qué tal me quedó Y seguramente Lo tenga por unos días Y quizá me lo saque Así que... Pero bueno Hay que cambiar En la vida hay que cambiar Ya saben que los quiero muchísimo Ahora les dejo con un video de Omegle Que me encontré con muchísimo de ustedes Y eso me puso muy feliz Y espero que ustedes también Nos vemos en el próximo video Chao Hola Hola, yo te escucho Oh, Dios mío ¿De dónde sos? Te amo mucho Oh, Dios mío Ahora sí voy a llorar De Venezuela Uy, un beso a Venezuela Oh, gracias I love you Te quiero mucho Te amo, te amo mucho Espero que algún día puedas volver a venir a México Algún día espero ir a México Sí, eso espero O yo Argentina, no sé Hago todo lo posible para encontrarte No importa Un beso grande Te quiero mucho Yo no te quiero más, Alejo Yo te quiero más No importa Por muy difícil que sea Tú eres muy fuerte Y sobre todo Con ese corazón que tienes Vas a llegar muy lejos Gracias Ey Mira, me pone muy feliz Que estés feliz ¿Sí? Te quiero mucho Te amo Gracias Muchas gracias Yo más Beso ¿Cómo estás? Un beso a Chile Chao Un beso muy grande a Colombia Hola, ¿cómo estás? Jeje Un beso grande Hola Colombia Colombia ¿Cómo estás? 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 Misiones, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? De Chile. Un saludo a Chile, ¡no me moché! México. ¡México! Un saludo a México. ¡Estoy muy feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video